Hola gente, espero que estén super bien aquí con otro video de Arlai5, el último combate y vamos a hacer un video que fue una petición que me ha hecho, bueno tengo para allá hecho dos peticiones que me dieron y son 5 videos, este sería el tercero, faltarían dos para acabar, y vamos con una petición que me hicieron que fue jugar con Tina y Mila, dice traje aleatorio, te vamos a jugar arcade en equipo normal juguemoslo con, a ver, primero dice que es Tina la que lo tira, a ver, bueno no me salió en el chiste pero bueno, mal humorista que soy, Elena Tina, traje aleatorio, vamos a ponerle, no sé, que tal este pongámosle, a ver este y Mila, que sería la acá arriba voy a ponerle otro cosplay bien chévere a ella tendrá uno aquí a ver, a ver, a ver, a ver, no, no, vamos a hacer una cosa que sean iguales a ver, es que mole, nos trae bien chéverines a estas niñas pongámosle, a ver, eh, 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 tengo tantos trajes que no sé cuál ponerle a ver, pongámosle a ver, un momentico, a ver, pongámosle a lo que quiera el dado está el dadito y Tina también aleatorio Mila digo Tina y Mila ok vamos a ver con cuales salieron a ver son cinco combates hijas de putas comenzaron a salir a que este autón no se ve para nada vení viejo borracho asqueroso bien la seguración sigue siendo la misma para las dos no cambia aquí a bien oh odio el otro personaje no 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 ¡Opa! 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 ¡Cabezazo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, si nadie las puede vencer, chicas. Eso es lo importante. ¡Opa! ¡Mi clon! ¡Opa! ¡Opa! ¡Los van a bajar! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Opa! Mila versus Mila, joder. Bien. Tenga. Bien. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa, joder! Bueno, vamos. Ok. Viene de cabrón, por Mila. Hay que vengar a Mila. ¡Eso! ¡Tenga! ¡Bien! ¡Eso! ¡Tenga! ¡Bien! 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 ¡Hola, chicas! Bueno, encontramos la doble de Tina. ¡Bien! 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 Están leteadas, mijo Ok, ya Hágale, pese Hágale, no pasa nada La embarré La embarré Pero bueno, ahí le ganamos Listo Ya está el video hecho Bueno, entonces vamos a mirarlas aquí a las muchachonas Las muchachonas estas Ajá Están hermosas Por aquí por el ladito miramos a Tina A ver Por aquí Por aquí, a ver Bajamos un poquito A ver Ajá Ok Luego miramos más detalladamente a Tina y a Mila A ti si las vemos las dos Vamos a ver, es de arriba Ok 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 A ver de abajo Ajá No se talla mucho, pero bueno Ahí están las chiquillas Averemos la cámara bien Y Voy a pausar el video aquí Para que vean Cómo se ven Cómo se ven las chicas Pues Cuando están vencidas Todas dos Entonces Ya vuelvo Todo bien Bueno gente Aquí la parte que No alcanzamos a ver Y bueno Vamos a verla Que se me olvidó Loícamente antes del video Vamos a verla Opa Estamos aquí a verla Ok Excelente Hermoso Estoy de baño Hermoso Y nuestra primera Fue Tina De Mila Ala joder Este pinche celular Empezó a joder A ver Dame un momento Le ponemos vibra Ahora esta cosa Porque si no Eh Listo Eh Bueno Nuestra primera fue Mila Aquí la tenemos En vestido de baño Hermoso Genial Le queda muy bonito Hasta derrotada Se ve muy hermosa Y bueno Y peleando también Listo Entonces bueno Vamos con el siguiente El siguiente Es el que será Mila Ah no Que será Empezó a ser Que será Tina Bueno Acá tenemos ya A nuestra Tina Derrotada pues Que también se ve Muy sensual y hermosa Aunque le atravesa Ciertas Ciertas cosas Le atravesa en la piel Pero pues bueno Hagamos de cuenta Que no vimos nada Ahí estamos A mirarla Aquí Echale un hojazo Ok 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 Aquí a ver Ok Bueno Le damos al menú Como siempre Para despedir el video Y listo Oficialmente Voy a omitir ciertas cosas Porque estoy aquí Jugar casi todo el combate Para poder sacar esta escena Y bueno Espero que les guste el video Que la pasen bien Que se vierten Y nos veremos en el siguiente Se cuidan Hasta la próxima Y bye bye Chao chao Adiós Adiós Gracias.